Esta es la mía. Santo Tomás, ver, para creer, esta mujer es una Cleopatra. ¿Una qué? Cleopatra, una señora que tuvo un lío muy gordo con un italiano. Y el marido ahí. Y el marido que soy yo, sin saber lo que valía su mujer. El matrimonio es una enigma. Diez años creyendo que me había casado con una estatua y de pronto resulta que la estatua tenía corazón y rompe a cantar y a bailar como los ángeles. ¿Usted lo entiende, Florentino? No, no lo entiendo, pero lo veo. Que ha sido el entusiasmo de las mujeres Y es lo que vulgarmente conoce el vulgo por un poco Ay, militar, militar, se marchó su parambar, parambar Porque así eran como fieras detrás de ti las niñeras Y si quieres darte pisto y llevar la faltriquera como un rico cualesquiera Milicor, búscate una cocinera que las hay que donde entera ¡Pom, pom! Está la droga cuando va de cola para ir en una formación ¡Pom, pom! Cómo se alegra el corazón en cuanto se les ve el pom, pom! Dinero para los pobres, caballero Cariño, esto es emocionante. En casa te daré lo que quieras En casa, viejo verde, ahora... ¡Me ha llamado viejo verde! Bueno, toma, en casa más ¡Toma! ¡Gracias, señores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós, amor mío! ¡Vámonos! Me ha llamado, amor mío Y le ha tirado un besito Sí Pues pedir más es gollería ¡Pom, pom! ¡Pero que vulgarmente conoce el pulgo por un pom, pom! ¡Pom, pom, pom! ¡Gracias! Siento la morena plata para que llegues ¡Cabañero! ¡Yo que más eres la calma y más valió! ¡Gracias! Para los pobres, caballeros Encantados Para los pobres Lo que haces es maravilloso, querida Pero tendrás que perdonarme No he traído dinero apenas ¡Más lo que yo! Brillantes y aguamarina Pero los pobres valen mucho más Tu broche ¿El broche? Sí, sí, sí ¿El broche? Gracias, generosa ¡Extiéndanla! ¡Joyas, dinero, lo que tengan! ¡Que conozco el pulgo por un pom, pom, pom! ¡Ay, militar, militar! ¡Se marchó su parambar, parambar! ¡Porque así eran como fieras de trasletitas, niñera! ¡Y si quieres darte pisto y llevar la faltriquera como un rico cualesquiera! ¡Ay, militar, militar! ¡Búscate una cocinera que las hay quedando entera! ¡Todos, por favor, canten! ¡Sigan, por favor! ¡Canten! 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 ¡Canten todos! ¡Canten! 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 ¡Canten!